La humildad levanta el corazón, la soberbia lo abate Si Dios no encuentra sitio en mí para derramar su amor Es porque estoy tan lleno de mí La humildad levanta el corazón, la soberbia lo abate Si Dios no encuentra sitio en mí para derramar su amor Es porque estoy tan lleno de mí Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé Y tú estabas dentro de mí y yo afuera Y así por fuera te buscaba Y me lancé sobre las cosas que creaste Tarde te amé Tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo Me retenían lejos de ti aquellas cosas Que si no estuvieses tú no existiría Tarde te amé Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera Exhalaste tu perfume y lo aspiré Y ahora siento hambre y sed de ti Me tocaste y deseo con ansia la paz Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera Exhalaste tu perfume y lo aspiré Y ahora te anhelo Puse de ti y ahora siento hambre y sed de ti Puse de ti y ahora siento hambre y sed de ti Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti Puse de ti y ahora siento hambre y sed de ti En tu castigo y deseo con ansia la paz Que procede de ti